Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte. Tópicos Deportivos, comenzamos. Ya va a lanzar, entro en el box, ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Hoy, lunes 28 de enero de este 2019, estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivos. Así que le invitamos para que nos acompañe y se entere de todo lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Hoy, pues, estaremos hablando de los resultados de la jornada número 4 del torneo a clausura 2019. También, lo que está sucediendo en la final de la Liga Mexicana del Pacífico, ya el equipo de los charros de Jalisco le dio la vuelta a la serie. Ya tiene ventaja ahora el equipo de Jalisco. También regresa los algodoneros de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico y también se necesita otro equipo. Se necesita otro equipo para completar los 10. Ingresa Monterrey. Monterrey es el nuevo equipo. Ya estaremos dando detalles de esta información. También estaremos hablando cómo le fue a Diego Lainez ayer en su primer partido como titular con el equipo del Betis allá en la Liga de España. Esto y más información que tenemos lista, preparado para usted. Así que quédese con nosotros. Ya escucharon a don Pedro Chamez. Los saludo con mucho gusto, don Pedro. Pepe. Muy buenas tardes. Mucha información deportiva este fin de semana, don Pedro. Así es. Mucha actividad. En cuanto al fútbol se refiere, resultados importantes. Que ya no hay el América, ya perdió el invicto, ya no es el líder general. Hay nuevo líder. Así que vamos a ver los resultados de esta jornada 4, don Pedro. ¿Cómo no? Tenemos el juego llevado a cabo entre Santos y Chivas. Sí. Los primeros llevaron el triunfo 1 a 0. Producto de José... Cañito Vázquez. José Vázquez, Felipe Vázquez. Hubo intento, el segundo gol, pero el portero Gudillo interpuso la pierna y el trayazo de Correa lo desvió impidiendo el segundo gol. El gol final, 1 a 0. Y así quitaron el invicto a las Chivas, que tenían más de 250 minutos de no permitir ningún gol en contra. ¿Qué te parece? Sí, un resultado importantísimo para el equipo de Santos y mal resultado para el equipo de Chivas. Venía jugando bien, mantenía el invicto, era líder y perdió el invicto y perdió el liderato general. Dice José Satuño Cardoso que no preocupa la derrota frente a Santos, pero pues sí hay que seguir trabajando para mantener ese paso y seguir dentro de los primeros lugares, aspirar a la liguilla. El otro es Tigres, derrotaron 1 a 0 al Club Toluca en jornada 4, el gol lo hizo Luis Quiñones a los 44 minutos y así se reencontraron los felinos con un triunfo con la mínima diferencia. Sí. ¿Está bien, no? Sí, un triunfo importante de Tigres ayer en la bombonera allá en Toluca. Ahora, después de la derrota de los Pumas en Pachuca, la directiva dio de baja como entrenador a Patiño y nombró a Bruno Marioni. ¿Este estuvo jugando con el... Con los Pumas. Sí, allá por 2004 más o menos fue campeón con ellos Bruno Marioni y además fue el último líder de goleo que tuvo el equipo de Pumas, Bruno Marioni, en ese 2004. Ya que David no logró ganar ningún partido con los universitarios. Sí, sí. David Patiño. David Patiño no lo fue bien. Sí, él fue un cuadro importante de los Pumas. Sí. Él se hizo en Pumas, es de la cantera de Pumas David Patiño. Así es. Que desafortunadamente no se le dieron los resultados y le dieron las gracias. Y como usted dice, Bruno Marioni ya es el nuevo técnico de los Pumas de la UNAM. Hoy va a ser presentado seguramente y también lo que se le ha cuestionado, los pocos torneos o la poca experiencia que tiene Bruno Marioni como director técnico. Él solamente ha dirigido en nuestro país al equipo de Venados de Mérida, que fue en la Liga de Ascenso y de ahí no hay más experiencia de Bruno Marioni como director técnico. Entonces, se cuestionó al Pachuca por haber traído a Martín Palermo como director técnico con poca experiencia. Imagínese usted lo que ha hecho Pumas ahora. Aunque se habla que hay una separación ya entre la directiva, como que hay algo interno. Se habla de Arturo Elías Ayú, está metiendo las manos. Recordemos que Arturo Elías Ayú, en su momento fue el presidente de los Pumas, le fue muy bien en esa época a los universitarios. Bruno Marioni viene a Pumas porque lo trae Arturo Elías Ayú y ahora lo trae como director técnico. Dicen pues que hay injerencia de Arturo Elías Ayú en los Pumas y esto está causando problemas internos en la organización. Y la prueba es que los resultados no se han dado, no ha ganado el equipo de Pumas en los cuatro partidos que se han jugado. ¿Tenemos tabla general? Pero si gusta vamos a dar todos los resultados y ya de ahí vamos con eso. Bueno, otros resultados que se presentaron en esta jornada número cuatro. Les cuento que el Puebla derrotó un gol a cero al Veracruz, partido que se llevó a cabo el pasado viernes. Por su parte, los rojinegros del Atlas dieron cuenta de Lobos Bob al derrotar los tres goles a uno. Cruz Azul vence un gol a cero a los Xolos de Tijuana. Los rayados del Monterrey doblegaron a las Águilas de la América tres goles a dos. Pierde la América su invicto y además pierde un paso importante que llevaba. Se fue hasta el lugar número ocho, el equipo de las Águilas de la América con la derrota frente a Rayados de Monterrey. Hay que decir que Pumas, digo perdón, que América tiene un partido pendiente frente a los rayos de Necaxa. El juego de la jornada número uno no se jugó, era América contra Necaxa. Pachuca uno, Puma cero, la derrota que le decíamos y que le costó el trabajo a David Patiño. Necaxa cero, Morelia cero, ya decía Don Pedro, Toluca cero, Tigres uno. Los gallos blancos del Querétaro fueron apabullados por los Esmeraldas de León. Cuatro cero, perdió Gallos y ahí está en la tablita floja Rafael Puente Jr. Aunque sus jugadores salieron a dar una rueda de prensa, decir que están con todo, que están a muerte con su director técnico, pero en la cancha, que es donde tienen que demostrar ese apoyo, no lo han hecho, no ha ganado el equipo de Gallos, no tan solo no ha ganado, no ha sumado un solo punto en este torneo. De las cuatro jornadas, Gallos blancos del Querétaro no ha sumado un solo punto. Y así la situación se ha prendido a los focos rojos en Gallos blancos. Santos uno, Chivas cero. Así que, ahora sí Don Pedro. Tenemos la tabla general, Monterrey líder. Cuatro juegos, tres ganados, uno empatado, cero perdido, diez puntos. Chivas, cuatro, tres ganados, cero empatado, uno perdido, nueve puntos. Tigres con cuatro juegos también, dos ganados, uno empatado, uno perdido con siete puntos. Atlas exactamente igual, dos, uno, uno, con siete puntos. Necaxa, dos ganados, uno empatado, cero perdido. Este tiene pendiente un partido, que esta va a entrar posteriormente. Cruz Azul, dos ganados, uno empatado, uno perdido con siete puntos. Santos, dos ganados, uno empatado, uno perdido con siete puntos. América también tiene pendiente ese partido que hiciste tú hace rato. Sí. Tiene tres juegos, dos ganados, cero empatados, uno perdido. Está exactamente a seis puntos. Toluca, está igual, dos ganados, cero empatado, dos perdido a seis puntos. Lobos, dos ganados, cero empatado, dos perdido con seis. Pachuca, dos, cero, dos, igual con seis. León, uno, dos, uno con cinco. Puebla, uno, dos, uno con cinco. Morelia, uno ganado, uno empatado, dos perdido con cuatro. Tijuana, uno ganado, cero empatados y tres perdido. Pumas, cero, dos, dos, dos empatados, dos perdido. Veracruz, uno empatado, tres perdido. Pero Querétaro, como dijiste hace rato, cero, cero, cero. Sí, no ha podido sumar. Un punto. Ahora, tenemos los líderes de goleo. Tenemos a Mori, el Monterrey, con cuatro. A Leo Ramos, de Lobos, con cuatro. Elías Hernández, Cruz Azul, con tres. Enrique Triberio, de Toluca, con tres. Y Nicolás Sánchez, el Monterrey, con tres. Son los líderes de goleo en la liga. Ahora tenemos también... Vamos primero a la pausa. Y de ahí regresamos ya con la jornada número cinco del torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano. No le cambies, regresamos en un momento. Recuerde que estamos en Tópicos Deportivos. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Orio Champo. Canal TVX. Una televisión diferente. Grupo BX presenta... De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7. La Grande de Tabasco. Enamorado de Jesús. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Ya va a lanzar. Entro en el box. Ese es el pitcher que mejor levanté o yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través del 89.7 de FM La Grande de Tabasco. Aquí en la cabina número 2 en la capital tabasqueña. Vamos a continuar con la información de los deportes. Recuerde que estamos en Tópicos Deportivos. Y antes de ir a la pausa, don Pedro se quedó con la jornada número 5. Sí, viernes primero de febrero del 2.19. Morelia versus Atlas en el estadio Morelos a las 19 horas. Puebla contra Decaxa. Estadio Coctemo a las 21 horas. El sábado, 2 de febrero. América va sobre Querétaro. Estadio Azteca a las 17 horas. León va sobre Cruz Azul. Estadio León a las 19 horas. Tigres Santos, estadio universitario a las 19 horas. Tijuana Toluca, estadio caliente a las 21 horas. Y el domingo, 3. Pumas Monterrey, estadio olímpico a las 12 horas. Lobos Pachuca, estadio universitario a las 16 horas. Y lunes 4, Chivas Veracruz, estadio Acron a las 20 horas. Esa es la quinta jornada programada para viernes primero, el sábado 2 y el domingo 3. Así es, avanza rápido el torneo mexicano. Ya la jornada número 5 solamente en este torneo va a haber jornada doble en una ocasión. Va a haber en marzo lo que es la fecha FIFA. Y ahí se sigue de corrido lo que es este torneo clausura 2019 que se va a ir rápido. Ya vamos a la fecha número 5. ¿Algo más que tengo ahí? Sí, tengo de España. A ver. El Real Madrid venció al español 4 a 2. Obteniendo así 3 puntos de la tabla con 39. No le acerca a Barcelona y al Atlético porque tienen 49 y 44 puntos respectivos de cada uno. Pero ya está avanzando paulatinamente el Real Madrid, los merengues. El equipo Real Sociedad donde milita el tabasqueño Lainez fue derrotado por el Atlético de Bilbao 1 a 0. Lainez jugó 75 minutos y el equipo no pudo remontar este marcador. El resultado jugó muy bien el tabasqueño pero no pudieron ganar 1 a 0. Fueron muy buenos minutos, 75 minutos jugó Lainez. Después salió, entró Andrés Guardado pero cargó con la derrota el Betis. Hubieron buenos comentarios a favor de Lainez. La gente ahuchó al técnico cuando lo sacó. Ha caído con el pie derecho en el Betis el tabasqueño Diego Lainez. Vamos a esperar. Todavía tiene que ir creciendo, adaptándose bien al fútbol. Para muchos quizás fue muy adelantado, muy apresurado meterlo de titular. Dejar en la banca a Andrés Guardado que sin lugar a dudas es un jugador sumamente importante en el once inicial del Betis. Pero Quique Setién, el técnico, prefirió guardarlo en la banca, meterlo a lo último. Pero pues no funcionó esta estrategia de Quique Setién. Y bien por Lainez. Vamos a ver el próximo miércoles. Van a tener actividad en los cuartos de final. Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. El Betis estará recibiendo en su estadio a el equipo del español de Barcelona. Así que va a estar también interesante. Vamos a ver cómo le va a Lainez. Seguramente va a haber actividad. Lo mismo que Andrés Guardado. Porque quieren buscar avanzar a la siguiente ronda que serían las semifinales de la Copa del Rey allá en España. El líder Barcelona venció al Girona 2-0 con goles de Messi y Nelson Semedo. Esto en calidad de visitante. Ahora resultados. Real Madrid 4, Español 2. Real Sociedad 0, Huesca 0. Sevilla 5, Levante 0. Real Madrid 2, Getafe 0. Legañez 2, el Barrio 2. Valencia 3, Villarreal 0. Valladolid 2, Celta 1. Atlético de Bilbao 1, Betis 0. Hoy juegan a la vez, va sobre Vallecano. Los 10, la posición que tienen actualmente los mejores equipos de allá, de España. Barcelona con 49 puntos, producto de 15 ganados, 4 empatados y 2 perdidos, ¿no? Total 49 puntos. Atlético con 44. Real Madrid con 39, 12-3-6. Sevilla 36 puntos con 10-6-5. A la vez, de 20 partidos, 9-5-6. 9 ganados, 32 puntos. Getafe 8, ganado 7, 6 perdidos. Total 31 puntos. Eso es lo que tenemos en relación con los equipos de, ¿cómo se llama? De Europa. De fútbol de España, ¿no? De España, efectivamente. Y por último, tenemos Valencia, tiene 29 puntos, producto de 6 ganados, 11 perdidos, 4 empatados. El Betis con 8 ganados, 5 perdidos, 8 empatados, 29 puntos, empatados con el Valencia. El Real Sociedad con 27 puntos, 7-6-8. Y el Val con 6 ganados, 8 perdidos, 7 empatados con 26 puntos. Ese es el resultado, o sea, de los 10 mejores equipos en España. En España, sí. Hasta ahí los demás. Donde domina Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, ¿no? Sí, así es. Andaban, son de los equipos que siempre están dentro de los primeros lugares de la liga de España. Barcelona, Atlético, Real Madrid, Sevilla, a la vez Getafe. Son los que están mejor ubicados. Sí, claro. ¿Algo más de tenis? Para entrar después al el fútbol. Sí, de tenis tenemos ahorita la, ¿cómo se llama? Djokovic, ¿no? El Abierto de Australia. El Abierto de Australia, aquí tenemos. Este Novak Djokovic, el número uno en el mundo, ganó con facilidad al español Rafael Nadal. Sabemos que está algo lesionado, ¿no? 6-3, 6-2, 6-3. En dos horas, cuatro minutos. Obtenido el primer, obtiene con eso a ser el primer jugador con siete veces ganado el Abierto de Australia. Este muchacho, Novak Djokovic. Y en el femenil, Naomi Osaka derrató a Petra Vitova en un tiempo de dos horas, 27 minutos. También en el Abierto de Australia. Sí. Esos son los resultados finales. Esta chamaca, Osaka, y Novak Djokovic son los que se coronan campeones en el Abierto de Australia. En el Abierto de Australia, ¿no? En el Abierto de Australia. Ahora tenemos, este, tenemos de tenis, decías tú, ¿no? De tenis, aquí tenemos de tenis. Tenis. ¿Ese es el de tenis? Sí, ese de tenis. Ahora, Olmecas de Tabasco. No sé si quieres que... A ver, sí, pero ya nos queda otro, ¿no? De béisbol. Sí, de béisbol tenemos Olmecas de Tabasco. El Estadio Centenario del 27 de febrero cumple 55 años de creado en la época del licenciado Carlos Alberto Madrazo. Actualmente se encuentra en malas condiciones, ya que los directivos anteriores no le hicieron ningún beneficio ni mejora. El nuevo presidente ejecutivo, el señor Juan Carlos Mansur Pérez, manifestó que lo harían mejorando poco a poco, a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya tienen encima prácticamente el inicio de la campaña 2019. Además, estarán con un presupuesto muy bajo de 19 millones de pesos de parte del gobierno del Estado. Y como realmente es muy poco, él manifestó, los equipos, dice él, realmente tendrán que buscar la forma de que puedan obtener otros beneficios haciendo actividades para obtener y tener y poder ser un equipo competitivo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay equipos muy fuertes en la liga donde están ellos, en la liga del sureste, en lo que es la parte sur. Están, por ejemplo, Tigres, Leones, Diablos, Oaxaca. Piratas de Campeche, ¿no? Piratas de Campeche. Bravos de León. Bravos de León. Entonces, es un equipo que realmente tiene que meterle, inyectarle mucho dinero, meter buenos peloteros para que puedan salir adelante. Sí, para que puedan ser protagonistas, ¿no? Y llegar posiblemente a ser campeones. Claro. Entonces, requiere mucho, sobre todo en el aspecto económico. Sí, también. Que rinda bien y además buscar ellos de manera externa para poder llevar dinero a las arcas del equipo de los Olmecas y entonces hacer un equipo competitivo, un equipo protagonista. Realmente. Un equipo que esté buscando los primeros lugares y que esté también ahí buscando esa calificación a los play-offs, que tú tienes seis años, que en eso logra meter a Olmecas a la post-temporada. Así es, y luego también con lo que manifestó, y Burra, con mucha razón, está un poco abandonado el Parque Centenario. Sí, nunca le hicieron ninguna mejora, ¿no? Nunca le hicieron un almorzamiento adecuado, nada más de una pintada, lo que sea. Manita de gato. Manita de gato. Ahora, los equipos que irán a representar a sus países en el Campeonato del Caribe, ya los tienen, ya están seleccionados. Bueno, cardenales de Venezuela, cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, leñeros de Cuba y estrellas orientales de República Dominicana. Y nada más falta el de México, ¿no? El de México. Regresan, decir, y sabes, hay que otra nota muy importante. los resultados ya dijiste tú de los algodoneros de Guasave con eso se completan prácticamente con los sultanes de Monterrey y es que entran por primera vez a este campeonato los sultanes gracias al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que manifestó en su campaña que si obtenía la presidencia de la república ayudaría a los algodoneros a ubicarse nuevamente en la liga del pacífico porque ellos vendieron la franquicia si desapareció la franquicia de los algodoneros de Guasave y ya ayer lo hizo de manera oficial el presidente de México Andrés Manuel López Obrador el regreso de los algodoneros de Guasave a la liga mexicana del pacífico y para ello necesitaban otro equipo para completar los 10 la expansión de la liga mexicana del pacífico y en ese caso entró al quite la escuadra de los sultanes de Monterrey Monterrey va a tener todo el año béisbol todo el año en verano y en el invierno estarán los sultanes y en el pacífico le querían cambiar los nombres el dueño de los sultanes según se dijo quería que en el invierno se llamaran industriales pero el presidente de México dijo no, no así está bien que se quede como sultanes y así se quedó entonces ahí está esa fue la noticia que llamó la atención ayer en el béisbol mexicano el regreso de los algodoneros de Guasave así es y que los sultanes de Monterrey van a jugar en el invierno van a jugar en la liga mexicana del pacífico algodoneros de Guasave va a ser manejado va a ser operado por Alfredo Harpelú el dueño de los diablos rojos del México y el equipo de los guerreros de Oaxaca se dice que por un año y después que los empresarios de Guasave ya estén más estabilizados ellos se van a hacer cargo del equipo vamos a ver si es así o si pasan otras cosas en los resultados de la liga de la final de la liga mexicana del pacífico los charros de Jalisco se pusieron a un triunfo de conseguir el título y es que fue una gran labor monticular de Orlando Lara y dio a los charros de Jalisco a una victoria de 7 carreras a 0 sobre los yaquis de Ciudad Obregón en el quinto juego de la serie la cual se pone 3 juegos a 2 a favor del equipo de los charros y de esta manera Jalisco se coloca un triunfo del ansiado título que se les ha negado en los últimos días el pitcher ganador fue Orlando Lara lanzó 8 entradas solamente le conectaron 2 hits y retiró en orden a los primeros 16 bateadores de los yaquis de Ciudad Obregón así que charros tomó la ventaja en la segunda entrada y de ahí ya no perdería más porque yaquis no hizo ninguna carrera y hoy se reanuda la actividad ayer no hubo partido porque viajaron los equipos hoy se reanuda allá en Guadalajara en Jalisco si ganan los charros se proclaman campeón si gana yaquis habrá un séptimo y definitivo partido que será mañana así que para los yaquis no hay mañana tiene que ganar hoy y mañana si no ahí estará el nuevo campeón de la liga mexicana del pacífico los charros de Jalisco y representar a México en la serie del Caribe que por cierto ya nos vamos prácticamente no hay sede hasta el momento de la serie del Caribe ya se la quitaron a Venezuela por los problemas sociales políticos que hay allá no hay la seguridad para los peloteros entonces ya le dijeron no va la serie del Caribe a Venezuela a Barquisimeto ni modo vamos a ver a quien se la dan para este 2019 nos vamos la una de la tarde en punto una y media en punto el próximo miércoles tendremos una cita aquí en Tópicos Deportivo por lo pronto muy buenos días muy buenas tardes y muy buen provecho esto fue Tópicos Deportivos te esperamos lunes miércoles y viernes de una a una treinta de la tarde por esta tu estación ochenta y nueve punto siete FM o por www.grupobx.com nos vemos en Tópicos Deportivos en Tópicos Deportivos